Nos encantan las chirigotas. Hoy queremos hablar de chirigotas en el programa y siempre que hablamos de chirigotas nos vamos hasta Rentería. Es raro hablar del carnaval en el mes de octubre, pero lo cierto es que tenemos la edición número 9 del Festival de Cádiz. Quien lo impulsa es José Nachuca Roa, que saludo ya. José, ¿en qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, qué gozada. Novena edición ya. Chirigotas, Rentería. ¿Cómo nos gusta esta fiesta? Bueno, pues sí, sí. La verdad es que tiene mucha aceptación porque prácticamente en un mes que colocamos las entradas a la venta se agota todo el papel. La verdad es que tiene mucho tirón. Tiene tirón y además tiene muy buenos grupos. Vamos a ver algunos de ellos porque tenemos, por ejemplo, los Niarma, que van a estar en esta edición. Ahí los estamos viendo. Háblame de este grupo que va a ser uno de los que vamos a poder disfrutar en Rentería. Bueno, este es un grupo chirigotero de Sevilla. Un grupo que en los últimos cuatro o cinco años han sido muy punteros porque salvo el año pasado, si mal no recuerdo, todos los demás anteriores han estado en la final. Y siempre, de alguna forma, discrepando con la clasificación del concurso porque luego en la calle la gente los acosa y los persigue de una forma descarada. Vamos a por más grupos, si te parece. Tengo por aquí este que me ha hecho a mí mucha gracia. Particularmente estamos viendo a las del quinto puesto. ¿Esto del quinto puesto por qué es? Bueno, este es un grupo, es una murga de Santoña. Estas van a venir el sábado para completar el festival y luego también van a actuar en la calle el domingo. El grupo es 100% femenino, son 22 integrantes y los del quinto puesto es una coña que tiene doble sentido. El año pasado hicieron quintas en el concurso, pero en este año, para reivindicar ese quinto puesto, con el cual por supuesto no estaban de acuerdo, salen de verduleras, salen de verdedoras de mercado y vendiendo verduras y frutas. Entonces, por eso se denominan el quinto puesto. Bueno, pues ese doble sentido, que siempre es el que funciona, sobre todo en el carnaval, que es una fiesta donde el humor es importante. Y por cierto, vamos a recordar en la fábrica Lecuona a las 7 de la tarde el festival el próximo día 14 de octubre. No se lo pierdan ustedes, vayan a disfrutar de este festival de chirigotas. Fíjate, había uno también por aquí de gladiadores. Ahora mismo vamos a ver las imágenes, ahí los estamos viendo. Quiero decir bien el nombre porque es Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo. Así se llama esta chirigota que también va a estar en frente. Sí, esto no es una chirigota. Este es un formato de las diversas opciones que hay en Cádiz. Esto es un cuarteto. Este es un cuarteto que ya el año pasado ganó el concurso y este año ha vuelto a ganar. Y es un cuarteto muy simpático. Es una modalidad tremendamente difícil dentro del carnaval. Porque es un teatrillo prácticamente de más de media hora sobre el escenario y con algunos cuplés y algunas letras. Pero bueno, constantemente chistes, chistes, chistes y chistes. Es decir, este cuarteto tiene la gracia metida dentro. Es impresionante. Y otros también que a mí me han hecho mucha gracia son estos que vamos a ver a continuación que se llaman Los Desgraciaditos. Que les vemos a Demarco con ese traje juvenil. Me decía alguno en la oficina que estaban hasta sexys con ese traje. Háblame de ellos. Este es un grupo de puerto, de puerto de la CUR y que está justamente enfrente de Cádiz. Un grupo muy joven. Un grupo que lleva prácticamente saliendo en el concurso tres años, tres, cuatro años. Pero ha impactado de tal forma que hacen una forma de chirigota, digamos, diferente. Que la gente le ha caído de maravilla. Y me acuerdo que hace dos años iban de adelantados al tiempo. Es decir, ellos iban por delante de lo que iba a ocurrir. Entonces tenían un cabreo encima de la hosta porque ya sabían siempre lo que iba a pasar después. Y con esa gracia de combinación que les daban ellos, la gente se partió mucho el humor. Este año traen una chirigota Los Desgraciaditos. Todo les sale mal, todo es un desastre. Y con esa historia han hecho un tercer premio en la final del COA que, bueno, pues como antes los de mi arma, en Carnaval de Cádiz los ha seguido toda la gente. Una pasada. Además, gente muy joven. Estoy fijando en las caras de los que están cantando. Son muy, muy jóvenes. Y eso es bueno, ¿no? Porque hay relevo en la chirigota. Bueno, no hay nada que ver el concurso de infantiles y de juveniles que tiene Cádiz. Y ahí hay chavales de 12 y 14 años que son auténticas maravillas. O sea, el hijo del gago, del cuarteto, yo diría que tiene hasta más gracia que su padre. O sea, es que es una maravilla. Y hay chavales que tienen unas voces extraordinarias y luego creadores y compositores que hacen unas letras muy buenas. Pues vamos a recordar que el próximo 14 de octubre vamos a poder disfrutar de la chirigota. Será a las 7 de la tarde en Lecuona Fábrica. Su promotor, José Nachucarro, que hace que todos los años, en pleno mes de octubre, podamos celebrar el Carnaval de Cádiz aquí en Guipúzcoa. Así que, José, como siempre, muchísimas gracias por organizar este gran festival e invitamos a todo el mundo a que se acerque. Sí, yo te quería puntualizar dos cosas nada más. Cuando salieron todas las entradas a la venta y se completaron la venta total de ellas, ampliamos una fila más de localidades. Que queda alguna butaca libre de esa fila que hemos colocado, el que quiera que se pase por el auditorio y que las coja allí mismo, por si se ha olvidado o no se ha enterado del festival y a última hora quiere ir. Y por otro lado, quiero decir para la comarca de Vidasoa, de que estas agrupaciones estarán el día 12 en Ondarribi. El año pasado fuimos por primera vez a Ondarribi, cayeron de cine y en este momento están las entradas a la venta dentro del propio habitamiento de Ondarribi y se están vendiendo francamente bien. Entonces, estaremos el día 12 en Ondarribi y el día 14 en Rentería. En el auditorio... ¿Hichas Echea? Eso es, eso es. Como el año pasado. Exactamente igual. Tenemos para disfrutar de Chirigotas y mucho. Te agradecemos, como siempre, el esfuerzo que hacéis para atar las Chirigotas aquí a Nipuzpa. Aunque sea fuera de las fechas de carnaval, nosotros nos lo pasamos igual de bien. Y como se dice en el teatro, mucha mierda, ¿no? Mucha mierda, mucha mierda. Lo vamos a pasar de cine, eso seguro. Pues, José, muchísimas gracias y lo dicho, mucha mierda. Que todo salga perfecto. Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias.